Hola Haidam, te mando muchos cariños, muchos recuerdos y te quiero pronto aquí en Barcelona, por favor, que ya nos haces mucha falta. Muchos besos y abrazos. Un saludo Haidam, te queremos ver por aquí pronto. Hola Haidam, saludos desde España. Gracias por compartir tu música con todos nosotros. Y te queremos ver muy pronto, muchos besos. Aquí estamos dándote un recuerdo de lo bien que nos pasamos cuando nos conocimos. Haidam, un beso muy fuerte de ti desde España y desde Cataluña. Que te vaya muy bien, mucha suerte. Un beso. Un beso, un beso. Hasta luego. Hola Haidam, aquí desde la 080 te saluda Gregor Arts. Un abrazo y un beso para ti. Adiós. Hola Haidam, saludos desde Barcelona. Yervide Jesús, una periodista, te mando un beso fuerte y muchos éxitos. Chao, un saludo de Milano. Volvemos a verte casi pronto. Sí, 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 sí. Hola Haidam, una abraçada muy fuerte desde Barcelona. Muchas felicitats y muchos éxitos. Buen día desde el Teatro Nacional de Cataluña. Un petón Haidam, saludos. Y que tengáis más. Hola Haidam, muchos saludos. Mucha suerte en la gira desde el Teatro Nacional de Cataluña, a 180. Y mucha suerte con la gira. La Tournée Internacional. ¡Gracias! Hola Haidam, buenas tardes. Saludos desde Barcelona. Encantada. Y bueno, esperamos verte pronto de nuevo por aquí. Un beso. Hola Haidam, me llamo Magida. Soy chanteuse, je viens a Barcelona. Y bien, plein de gros bisous. And I hope to see you again. Bonjour Haidam, ¿qué tal? Espero que vaya muy bien tu gira y tus nuevos proyectos. Un beso desde Barcelona. ¡Suscríbete al canal!